¿Qué es la organización del taller? ¿Qué es la organización del taller? Aquí está el gráfico, así como está el gráfico me van a hacer igualito, miren cada cuadradito dejan, deben medir 22 por 72, acá también es 22 ¿no? 22 y medio, dejan 6 centímetros y me hacen 3.5, 3.5, 3.5 y debe quedar 6 centímetros al otro extremo y así hasta llegar abajo, están todos los cuadraditos, ¿cuántos debe ir? 1, 2, 3, 4 debe ir, miren 1, 2, 3, 4, listo, si ustedes quieren más lo pueden aumentar más, ustedes me trabajan como dice aquí, ya, me trabajan 6, trabajan 3, 6, 3, 6 y así, está bien explicadito aquí, ¿Cómo van a hacer el punto de fofoca? También les estoy explicando aquí y los materiales y también les estoy mandando los moldes de la muñequita, ya, para que ustedes puedan hacerlo, yo lo he hecho en paño en lencia, pueden hacerlo en tela, pueden hacer, no, perdón, pueden hacerlo en polar, ¿no? Pero mayormente yo lo he hecho en paño en lencia, listo, entonces, vamos a ir avanzando poco a poco, lo primero que vamos a avanzar es seleccionando nuestros materiales, seleccionen todos los materiales, como les dije, yo trabajo con raso, pero esta es policeda, ya, no es raso, porque ustedes se dan cuenta no brilla, como el raso, ya, pero ya depende de ustedes, utilicen la tela que ustedes quieran, y bueno, estos ya son aplicaciones, arreglos que van al final, Bueno, entonces, seleccionen sus materiales ahora, todos sus materiales para poder trabajar, principalmente, el material para hacer el capitoné y la muñequita, es lo primero que tienen que seleccionar, para poder luego nosotros mañana, ya, hoy día vamos a seleccionar el material, separamos el material, y mañana avanzamos el capitoné, hacemos, ya, rayamos nuestra tela, ¿cómo vamos a rayar? Mañana, a pesar de que aquí está bien explicadito, bien explicadito les he mandado, para que ustedes ya lo puedan hacer, pero de todas maneras, vamos a hacerlo conmigo, voy a hacer también el videíto, como siempre, la temática de siempre, entonces, señoras, está bien práctico, imprimanlo, y vayan seleccionando su material que tiene, ya, trabajemos con el material que uno tiene, listo, ahí nos quedamos, gracias. Gracias.